Es bueno recordar. Revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y de su fidelidad. En favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. En los confines de la tierra contemplado. La victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor la tierra entera. Grite y toren, toque. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria. Grite y toquemos para el Señor. Que suenen los instrumentos. Con clarines y al son de las trompetas. Anclame en el rey y señor Mi señor El señor va a conocer su victoria Eres tú, mi Dios Que me da la nación en su juicio Que se me dé mi señor Es bueno recordar